Alfa, aquí central. Hemos localizado el portaaviones. El portaaviones cuenta con armamento antiaéreo. Eliminen sus baterías, Alfa. ¿Un avión contra todo un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? Oye, Pierce, ¿y tu puntería? Como nunca, Capitán. Ya han comenzado los preparativos para el lanzamiento y no hay nada que podamos hacer para interrumpirlo. El Brasil lleva a un virus. Si impacta, los daños serán peores que los de una ojiva convencional. ¿Y la forma de detener resultar en ese portaaviones? No tenemos elección. Vale, prepárate, voy a entrar. Ahora quería convertir el mundo en cero, pero solo tenemos constancia de un misil. ¡Central, responda! ¿Hay más cariños en la zona? Negativo. En principio solo hay un portaaviones. Podría haberse lo inventado. No me extrañaría nada. Todas las baterías antiaéreas han sido destruidas. De acuerdo, ya podemos detener ese misil. Busca un punto de aterrizaje. Alfa, aquí, Central. Ha comenzado la cuenta atrás del misil. Encuentren el control y detengan el lanzamiento. Recibido, Central. Estamos en ello. El camino está cortado. Nada que unos fuegos artificiales no puedan solucionar. Vale, yo te cubro. ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parecen problemas y nos dengan los gordos. Pues las cosas se sienten de nicer. ¡Deprisa, Pierce! ¡Se nos agota el tiempo! ¡Alba, aquí central! ¡Secuencia de lanzamiento abortada! ¡Bien hecho, Pierce! ¡Ahora vuelve al avión y larguémonos de aquí! ¡Recibido! ¡Bien, Pierce! ¡Ve a la grúa! ¡Yo te recogeré! ¡Capitán, aquí las cosas están un poco desequilibradas! ¿Me ayudas? ¡Alba, aquí central! ¡Es una emergencia! ¡El misil se prepara para el lanzamiento! ¡Humos diablos! ¡No es sabe! ¡Taría que intentaríamos impedirlo! ¡Sin tiempo, Alba! ¡Concedida autorización para destruir el misil! ¡Maldita sea! ¡Eso se interpone! ¡Muy bien, Pierce! ¡Acaba con esos misiles! ¡Decibidos! ¡Se dirige a la ciudad! Aquí la F.O.S. ¿Hay alguien ahí? ¡La F.O.S! Aquí Chris Redfield, de la B.S.A. ¡Un segundo! ¡Te paso con el agente Leon Kennedy! ¿Qué? ¡Leon! ¡Leon! ¿Dónde estás? ¡Grid! ¡Estamos a las afueras de Slachy! ¡Por favor! ¡Salid pitando de ahí! ¡No! 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 Leon, Leon, ¿estás bien? Sí, pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. ¡Joder! Chris, escúchame. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente Sherry Birken y Jake Muller. El hijo de Albert Wesker. ¿Wesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. Leon, espera. Tengo que decirte algo. Cada uno ha muerto. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. No. 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 Gracias por ver el video.